Comenta, que ve el programa, que siente que además nos acompañamos. Esa es la idea, que usted se alegre. Entre tanta noticia triste y trágica, nosotros queremos ser una alternativa. Así que muchas gracias. Exactamente, tal cual ha llegado a llenar un vacío que existía en la televisión. Y la verdad es que la gente está muy contenta. Somos una gran compañía todos los días. Miguelito, ¿qué le parece Marlena Olivaría en su mejor momento, digamos? En estilo festival de Viña del Mar, ¿no? No se aprecia esto, pero es transparente. Yo lo aprecio desde aquí. Es que no, es que es transparente. Pero es como oriental esto, ¿no? Sí, es lindo. Es bonito, ¿ah? ¿Dónde lo sacaste? Es una tienda, una tienda de Viña. ¿De Viña? Sí. ¿Te puede parar por favor la gente que le vende? Ahí. Ahí está Marlena, miren qué bonito. ¿Lo tengo que amarrar? Me gusta la solapa, Marlena. Es como un kimono, ¿ah? Es como un kimono, muy bonito. Mira, 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 transparencia, transparencia. Trata de no ponerte muy cerca, Miguelito. Transparencia total. Dios mío. Pero mira, no se ve tan transparente la televisión. No, no, no. No, no, no. Se nota, ¿no? No, está súper bien. Bueno, ok. Súper bien. Me siento como Luis Jara y Camilo Agandilla. ¡Ah! Oye, Miguelito, Miguelito, mira, bajo, estáis tímido ahora. ¡No! ¿Qué pasó? Nada, nada. ¿Dónde quedó ese Miguelito cuando llegó a Chile? Está curado. Está... Quedó en el baúl de los recuerdos. No, porque ¿saben lo que pasa? La gente no sabe, pero tú ya estáis, tenís pareja hace mucho tiempo. Sí, harto. ¿Cuántos llegáis ya? No, lo de mi vida privada. ¡Ah! Oye, adivinen cómo se llama. ¿Cómo? Marlen. No. Se llama Marlen y estupendo. Pero es la misma que yo te conocí también. O sea, lleváis muchos años ya. Ya, qué bueno. Estáis tranquilos, estáis bien. Todo relajado. ¿Tuviste muchas pololas en tu vida? Con ellas tres. Ah, no tanto. Ah, no tanto. Qué animador, entonces. Tranquilo ahí, por la gira. Oye, pero perdónenme, ah, pero todos estos niños, cuando llegaron a Guarandé con compañía, les iba increíble con las chiquillas. Bueno. Mira, yo hacía gira con el poeta. Ya. Ernesto, la Pati Cofré, el poeta, hacíamos gira por todo Chile. ¿Y el poeta leía bien? Oye, en las discotecas el poeta. La rompía. Tú no te imaginas. ¿En serio? Hinchaba todos los días que iba a las discotecas. Mira, mira qué buena. Oye, a mí me, yo tengo una información que no sé si será cierta. Por favor, tú me la puedes corroborar. Me dijeron Miguelito, en algún minuto era muy lacho. Así me lo dijeron. No. Así me lo dijeron. Falta de información. Y yo dije, yo no lo creo, ¿ah? Tu fuente, hay que despedirlo. Te doy mi fuente. Hay que despedirlo. La tengo acá. Mira, dice, mira, dice. Era súper lacho. Paola Troncoso revela que Miguelito coqueteó alguna vez con ella. Tu madre en la serie. No, no, no. Lo que yo sí, siempre fui dicharachero. Me gustaba tirar la talla. Siempre fui alegre. Desde niño. Siempre, siempre, siempre. Ya. Pero no, yo así. Por ejemplo, si en el colegio nunca tuve polola. No. Nunca. Si alguien me gustaba, era peor. Todavía era así. Ah, bien para dentro. No tenía esa capacidad, esa fuerza de decirle, o sea, que me gustas. Pero ¿tenía ahí éxito con la mujer? O sea, la mujer eran bien tiernas contigo. Igual ahí tenía. No, es que yo siempre fui buena onda en el colegio. Por ejemplo, mis compañeras me cuidaban. Siempre estaban pendientes de mí. Hacían cariño. Me hacían cariño, pero de buena onda. De buena onda, sí. De verdad. Pero siempre fui bueno para tirar la talla, todo eso sí. Obviamente en el colegio uno siempre tiene a alguien que le gusta, alguna compañera, ya sea de curso o de colegio. Sí. Pero no tenía el valor de decir, oye, ¿sabes qué? Me gusta. Pues podemos, puede ser mi polola nunca. Ya. Porque hay más que... Esta dualidad de que también es como un niño, pero al mismo tiempo un adulto. Claro. También. Genera algo ahí. También, bueno, el programa al menos a eso se le sacaba mucho provecho. Sí, pero si me acuerdo, perfecto. Que un adulto... En franco chico viene lo mejor, dicen. Sí, pues, sí, pues. No sé si es verdad. Me acuerdo de los sketches. Bueno, vamos a hablar de eso, los sketches que hacía ahí con, con, ¿cómo se llama? Con Ruperto. Con Cristian, sí. Extraordinario, con Cristian Enrique. Oye, vamos a entrar en esa materia, pero antes no podemos dejar pasar lo que pasó ayer en el programa Sigue mi Te Sigo. Marlene se generó una noticia que hoy día fue, obviamente, repercutió en varios portales. Habló Lola Melnick, habla con el programa Sigue mi Te Sigo, se queja del cartel de prostituta que le hizo una periodista chilena, más conocida como Laura Landetta, quien hoy es la que está escribiendo el libro de Tonka Tomisic. Tenemos las imágenes, me gustaría que las viéramos, para que tú pudieras comentar qué te parece lo que dijo Lola Melnick en el programa Sigue mi Te Sigo. Porque esta es tu teoría, ¿cierto? ¿Tú crees que esa persona le pagó a Laura Landetta para bajar tu carrera o matar tu carrera y así poder despejarle el camino a Marlene y obviamente esa persona sería Roberto Dueña? Mi amor, es lo siguiente, nadie se despierta de un día para el otro diciendo, voy a hablar de esta niñita. Para empezar, segundo, para hablar algo específico como eso. Tercero, para ir a las fuentes que aparte piensen solamente qué fuentes que fueron. Estamos hablando de niños que estuvo en parejas conmigo durante seis meses. Siempre, a mí me parece más grave lo otro, que tú creas que Roberto Dueñas está metido en todo esto pagándole a un periodista para que haga una nota para que destruya tu carrera y que Marlene pueda surgir. Así se manejaban las cosas. Pasan cosas, ¿no? Pero baile, porque a Magdalena lo habla así como si no lo creyera. Baile, mi vida. Perfecto. Queremos escuchar a Lola, queremos escuchar a Lola. Mi amor, Baile, haz lo siguiente. Tú tienes, yo estoy segura que tú eres como esos, en Brasil se dice macuco viejo, viejo. Sí, 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 más viejo. Ya experimento nada. Entonces, no quiero decir que... Macuco viejo, macuco viejo, macuco viejo. ...en el mercado. Y seguramente tú tienes los contactos necesarios. Utilézalos y pruebas. Y si es realmente tu duda, vas a aprender la respuesta cierta. Es que tú me dijiste, Lola, que estás 100% segura. Entonces, por eso te pregunta. Sí, yo estoy absolutamente segura de que a esta tipa le pagaron cuando ella hizo el reportaje sobre mí. Porque yo no puedo hablar del resto de la gente, ¿ya? Y quiero dejar ir claro. Si estoy hablando de eso ahora es porque Pati dijo una cosa que a mí me hizo mucho sentido, ¿ya? Y la relacioné con lo que me hizo a mí. Ahí Lola dice, déjate ver, digamos, abiertamente, que ella está completamente segura que a Laura Landareta la habrían pagado para que le hiciera fama de prostituta. Eso es lo que dice Lola Melnick ahí en el Sigue mi tesivo. Ya, pero ¿por qué me meten a mí en el baile? No, porque dice que la habría pagado... No sé si lo menciona ahí en el programa, Pablo, por favor, corrobóramelo. Pues no lo alcancé a ver, pero dice que la habría pagado... ¿Quién la habría pagado a Laura Landareta? Andrés dice que efectivamente habría sido Roberto Dueñas quien le habría pagado a Laura Landareta. Mira. Ah, espérate, ¿por qué habría dicho esto? Para beneficiar tu carrera por sobre la de ella. Que para tu vez más grande, porque a lo mejor ella quiere volver a Chile a trabajar y entonces quiere hacer noticias. Tal vez eso quiere hacer ella. Pero ojo, disculpa que te interrumpa. El que dijo eso es el Andrés Baile, no ella. No ella, claro. Por si acaso. O sea, ella lo confirmó. Ella, claro, de alguna manera lo avala. Dice, tú eres un periodista ya con experiencia, puedes averiguar. Yo estoy 100% segura. Creo que, a ver, lo que pasa es que están subestimando también el profesionalismo de Laura Landareta. Laura Landareta es una mujer súper creíble en el medio. Es quien está haciendo el libro de Tonka Tomisich hoy. Sí, una periodista de mucho prestigio en este país. Ha hecho reportaje muy serio. Ha ventilado casos realmente impactantes en este país. Yo creo que la mala imagen, las personas se las hacen solas. Yo no creo que sea necesario que uno tenga que pagarle a Laura Landareta para que ella ventile temas porque ella es una profesional. O sea, yo creo que están subestimando el profesionalismo de Laura. De Laura Landareta. Es súper grave lo que están diciendo, lo que afirmó esta señorita. Y la verdad es que lo que yo recuerdo de todas las chiquillas que llegaron a Morandé, todas llegaban siempre con una actitud muy desafiante. Cómo yo voy a... Arrasar. No, voy a opacar a Marlene. Yo voy a hacer que Marlene deje de brillar. Yo voy a empezar a brillar. Y la verdad es que finalmente lo que gana siempre es a quién elige el público. El público se da cuenta de todo porque la pantalla se percibe, a través de la pantalla se percibe la calidad humana de las personas. Aquí no es solamente la que es más bonita, la que baila mejor, la más sexy, sino también la calidad de las personas. Y la calidad humana la gente la puede percibir y la verdad es que, aparte del profesionalismo y todo, pero la gente también me quiere mucho. O sea, no es solamente aquí quien arrasa más o quien lo hace mejor. Lo que pasa es que en una época... Y la actitud de todas las niñas siempre era muy, llegaban muy... A tratar de opacar. No, no opacar, porque la verdad es que a mí nunca me opacaron. Y no es necesario, porque en realidad cada persona tiene su talento. Hay espacio para que todas se luzcan. Y yo nunca he sido soberbia en la vida. Eso creo que también ha jugado mucho a favor. Siempre he tenido una actitud de mucha humildad. No, yo creo que lo que tú... La persona que tú te convertiste o lo que lograste... Gracias a trabajo. Yo siento que ha sido... A trabajo honesto. Porque hay hartas formas de ganarse la vida. Pero yo siempre he trabajado de manera honesta. Ya, ¿eso tiene un trasfondo lo que estáis diciendo? No, honestidad. Ya, porque yo sí creo que tú... Me acuerdo perfecto. En la época en que brillabas, te sacabas de la cresta. Estabas todas las noches en el programa en vivo. Recorrías Chile haciendo eventos. Viene la época del... O sea, hay una trayectoria que uno no puede soslayar. Digamos, decir, Marlène se ganó. Digamos, el cartel de la mujer más sexy morandesa con compañía. Sí. ¿Te convertiste en la showwoman de Chile? Sí. Pero también uno debe reconocer que en esa época morandesa con compañía era un programa que siempre traía, digamos, a las distintas chiquillas que empezaban a brillar. Me acuerdo perfecto la Carla Valero, la Lola Melnick, que podríamos ser... La May Santa María. La May Santa María. La Julia Smith también estuvo. La señorita Janet, que era otro estilo, pero también... La Porotito Verde. La Porotito Verde. Entonces, se generaba... Yo me imagino que se generaba una competencia dentro del programa, entre ustedes, que era, entre comillas, podría haber sido legítima, pues, ver quién quiere que le vaya mejor. No, yo, mira, tal vez, claro, las chiquillas que llegaban quizá a lo mejor podían llegar con esa actitud, pero yo nunca competí con ninguna. Todo lo contrario. Fíjate que yo como que le echaba como una manito. Por ejemplo, la Claudia Smith cuando llegó... Perdón. Le decía, Claudia, mira, en esta parte trata de hacer este movimiento, porque se ve más bonito, aquí, acá. Yo le he echado una mano. ¿Por qué? Porque yo siempre sigo de la teoría que si uno ayuda a los compañeros, al programa también le va a ir mejor. Y se devuelve la generación. Y el rating nos sirve a todos. Sí, por supuesto. Ahora, Morandeko Compañía fue un semillero de mujeres estupendas, digámoslo, y también semillero de humorista. No nos olvidemos de eso. Como Miguelito también, como fue Thompson en su minuto al principio. ¿Cierto? Buenamente, atención. Con Chicho Azúa. Bueno, todo lo que veíamos en aquella... En aquella época, Ruperto, la Rupertina, los personajes. Mauricio Flores, a quien aprovechamos de mandarle saludos también. Sí, por sí. Que está pasando un momento delicado. Sí. Che Copete, en fin. Era uno tras otro. Ahora, viendo las imágenes que estaban mostrando acá, uno ve que ustedes compartieron con Lola Merlick en distintos eventos. ¿Fueron amigas en algún minuto? No. ¿No? No. No, no fuimos amigas. La verdad es que... La verdad es que... Yo como que... Es que hay hartos detalles. Por ejemplo, yo me acuerdo que ella como que... Lola, hola. ¿Cómo estás? Entonces, yo siempre he saludado a todo el mundo. Ella era un poco distinta. ¿No saludaba? No sé, era... No sé, es que no sé si es la palabra como que a veces se creía un poquito más. Como que ella se sentía un poco superior, no sé. Yo la verdad es que tengo otra forma de ser, mucho más... Siempre con mucho más humildad. Pero, ya, mira, no es que me quiera poner... Pero nunca tuve problemas con ella y yo nunca tuve problemas con ninguna niña y todas fueron súper bienvenidas. Y, es más, yo también las tenía que recibir y acoger en el programa y ayudarlas para que al programa les fuera súper bien con ellas. Entonces, como te digo, que a veces eran las niñas las que llegaban a competir conmigo. No yo con ellas. Yo nunca competí con ninguna. Pero eso no podría haber sido, Marlene, que a lo mejor hay personas que son más distantes en su trato con otras personas. No por eso, a lo mejor, menos profesionales. No sé si me explico. No, no tengo nada que decir de su profesionalismo, la verdad. Pero ahora yo no tengo nada que ver en el lío que ella haya tenido ahí con su fama, mala fama, buena fama, no tengo idea. Yo no sé lo que ella hacía en su vida privada. Yo no tengo ni a tiempo para preocuparme de la vida privada de los demás. Tampoco me interesa y nunca me ha interesado la vida privada de las personas. Así que, la verdad... Pero no te consta, ¿cómo te gusta tú lo que dice, Baile, que Roberto en algún minuto le haya pagado? No, lo que pasa es que es muy grave lo que dicen, es grave lo que están diciendo. Es súper grave la acusación que están haciendo. De verdad que se están metiendo en algo súper feo. Y la verdad es que no subestimen el profesionalismo de Laura Landadeta. Yo a Laura la conozco hace mil años porque es la periodista del medio, de toda la vida. Y ella es una mujer súper profesional. Entonces, están dando a entender que Laura aceptó una cantidad de dinero para inventar algo. O sea, es súper grave la acusación que están haciendo. Yo le quiero pedir a Andrés que no se meta en ese tema. Andrés Baile, con eso que dijo, no está bien. No está bien lo que están haciendo, de verdad. Laura es una profesional. Ahora, Andrés lo pregunta, entiendo, desde el lado de, claro, como una, hace como eco de una especulación que de alguna manera podría haber habido en el ambiente. Y claro, es una especulación. Ahí hay un punto que tú tienes también de decir, Chuta, esto es una especulación. Y él se atreve a preguntárselo directamente si esta especulación habría sido cierta o no. ¿Entendés? No es un dato certero, es una especulación. Es importante también aclarar eso. No sé, pues. Pero aún así es difícil, porque especular, me imagino que Andrés tiene su fuente. Bueno, en el medio chileno han habido hartas niñas que han salido a veces en los programas como, por ejemplo, como Primer Plano, acuérdate. Cuando había. Habían hartas chiquillas del medio que las acusaban de lo mismo. Acuérdate que, si hablamos de especulaciones, porque especulaciones a lo largo de la historia del espectáculo han habido miles. Siempre. Acuérdate que se especulaba de este famoso catálogo que había en un hotel, conocido de Santiago, que tenía un catálogo de prostitutas que incluía gente conocida de la paráctula. O sea, yo... ¿Cuándo, dónde? ¿Por qué no me avisaron? Bueno, era una... ¿Te acordás, Marlene? Era una especulación. No voy a decir ni el nombre en el hotel, en fin. Pero se especulaba que había un catálogo de prostitutas con niñas de... O sea, yo no creo que eso lo hayan inventado. No creo que lo hayan inventado. ¿Tú decís que eso era verdad? No, yo creo que cuando el ruido suena, piedras trae. Puta, es que hay otra... Es que... No, pero ahí... También hay especulaciones que son... Mira, yo he escuchado tantas cosas a lo largo de la historia que uno dice... Yo creo que hay ciertas cosas que son ridículas. O sea, me parecen imposibles y lógicas. Y claro, se generan... Algunas personas las hacen para llamar la atención también. Y se empieza a difuminar y se puede generar eso. Pero hay que tener cuidado con las acusaciones que uno dice. Yo también creo. Y yo creo que, por ejemplo, voy a hablar de Laura Landais. No conozco el caso... No voy a hablar de una especulación con el caso Lola Meni. Pero sí creo que Laura Landais, por ejemplo, lo que está haciendo con Tonka, el libro que es el caso Reloje, yo sí sé que ella tiene acceso o ha tenido acceso al expediente o ha investigado. Y lo que ha dicho finalmente ha ido saliendo después, ¿cachai? Laura está haciendo una pega que no la descubrió nadie. O sea, gracias a Laura Landais se están descubriendo muchas cosas. Hemos descubierto a lo largo de la carrera de ella, hemos descubierto cosas que Laura ha sacado a la luz pública. Cosas policiales, temas delictuales. No, o lo que dice, por ejemplo, dice, anticipa la gente que va a aparecer en el caso Reloje y finalmente aparecen. O sea, cuando ella dice hay tres tenistas, hay gente del espectáculo, hay un jugador de fútbol, etc. Después avanza una semana o dos semanas y empiezan a salir los nombres. Entonces uno dice, chuta, acá hay una investigación que existe detrás. Sí. Pero en fin. Ella es una profesional, Laura Landais es una profesional y no... ¿Y qué le dirías tú hoy a Lola Melnick si estuviera viendo el programa? Nada, pues. Le mando salud. Que le vaya regio en la vida. Besito. Yo creo que... ¿Nunca más hablaban con ustedes? No, no la he visto, no la he visto, pero... Ella está en Brasil en este momento. Sí, sí, porque yo no... Está tomando caipirinha. No sé cuál, no sé, no entiendo el trasfondo de estas declaraciones. Ok. Miguelito, ¿qué le...? Y no entiendo por qué después de 20 años aparece hablando estas cosas. Me parece dudoso, extraño. Ya, porque, bueno, probablemente, Alicia fue por el enlace que hizo el programa y toda esta historia. Pero antes de cambiar de tema, tengamos un pequeño consejo y seguimos con Miguelito. Miguelito, querido, ¿qué le parece a usted? ¿Usted era parte del programa cuando ya existían estas polémicas o tú llegaste después? O sea, a mí las polémicas nunca me han llamado la atención. Aparte, cuando yo llegué, como era pequeñito, ni me notaba. Entonces, yo era bien piola, nunca me gustó... Pero escuchabas cosas, ¿no? Escuchabas cosas en los pasillos. La verdad que no, porque yo nunca andaba pendiente de eso. Yo andaba pendiente de hacer bien lo que me decían que tenía que hacer y listo. Aparte, cuando uno llega a un programa y es nuevito, no puede andar... Por lo menos yo no soy así. Jamás he sido así. Yo he sido bien respetuoso, saludaba a todo el mundo y hasta el día de hoy no me meto con nadie. Quizás alguien me tiene mala, pero igual me saluda y yo los saludo sin saber. ¿Estáis de menos morandés con compañeros? Sí, obviamente. Se extraña todo. Los compañeros, las compañeras, el equipo, ya sea detrás de cámaras, los productores, todo, se extraña todo. ¿Estáis de menos el morandés en vivo, ese morandés con gente, con el público alrededor? De todas maneras, la adrenalina era otra cosa. Era otra cosa. Sí, era diferente, muy diferente. Sobre todo cuando empezamos a hacer detrás del muro, el tema de los libretos, uno atrás estaba así, ojalá que no se volvió, ojalá que no se volvió, ojalá que no se volvió. Sí, pues era... Era terrible la... Y aparte eso, te mantenía vivo así, las llamas, así como que... Y uno, por lo menos a mí me pasa, no sé si a los demás, de antes de salir, uy, si se me olvida esto, me fui a la... Ve. Claro. Pero también era un beneficio el tener la capacidad de improvisar. Sí. Que ustedes de repente se salían del libreto y era entretenido. Pero la verdad es que... Era entretenido. No había mucho para improvisar. ¿No? Ah, tenían que ser... Bueno, ustedes pasaban... Yo me acuerdo de Dios, pasaban el libreto a las 3 de la tarde, el programa iba a las 12 de la noche. No, a las 10. A las 10 de la noche, pues claro. Y empezábamos. Los viernes, claro. Yo llegaba a las 2 de la tarde y me iba a las 2 de la mañana. 2 de la mañana. Todos los días. Todos los días, acuérdate que iba de lunes a viernes. Cuando yo llegué también, pues era de lunes a viernes en Chile Films, en vivo todos los días. Yo me acuerdo esa época, porque era muy entretenido. Chile Films. Oye, y tú, fuiste agarrando harto vuelo dentro del programa, tanto así que yo me acuerdo que en algún minuto, Miguelito, estaba tu docu-reality, que viajaste, creo que viajaste con el chique. Chile Chico. El programa partió de cuando yo le... Si mal no recuerdo, espero no estar mal, porque yo tengo muy mala memoria. Si mal no recuerdo, el Chile Chico partió desde que yo le dije a Esteban, creo, ¿por qué no hacemos un viaje a mi pueblo con el chique? Para que conozca mis raíces, mis orígenes. Perfecto. Y ahí fue cuando viajamos con Quique, que no llegamos a mi pueblo, nos devolvimos, y después de eso volví al mes con el equipo, con el productor. ¿Por qué no llegaron? Era muy difícil, aparte yo me perdí de camino. ¿En serio? Menos mal que conocí tus raíces, güey. Pero es que yo siempre viajaba con bus, entonces yo ese tramo me lo pasaba durmiendo. Entonces, no me salí. no sabías llegar a tu casa. No. Y llegar, porque si se iban autos ya no se acordaban de nada. O sea, era en bus y no nos había llegado. Entonces, de ahí empezó Chile Chico, después empezamos a hacer una sección que se llamaba Chile Chico, que viajaba a diferentes partes de Chile y mostraba, la producción me hacía diferentes desafíos y yo tenía que cumplirlos. Por ejemplo, uno de los desafíos que más me marcó es que yo no sé nadar. Ah, no sabí nadar hasta el día de hoy. No sé nadar. ¿En serio? Entonces, hice surf en Arica. ¿Ya? Sin saber y logré pararme. ¿Y te paraste? Y al primer intento. Al tiro. Yo dije psicológicamente, dije, como yo no sé nadar, tengo que hacerlo a la primera para que salga porque si no voy a estar todo el día y capaz que me caiga y me ahogue. No, pero tú tenís, claro, pero yo me imagino, primero, lo liviano que eres para estar arriba de la tabla, segundo, el equilibrio que tenís por todo el mundo sin cénsito, yo creo que eso te jugó muy a favor. Es que yo psicológicamente cuando algo no me gustaba y no sabía hacerlo, tenía que hacerlo a la primera para no estar haciéndolo una toma, dos tomas, tres tomas, cuatro tomas. Claro, o sea, pero se surfiaba y bien en la orilla o no? Ahí, en la orillita me paré ahí y hice como que estaba bien una ola, no, si me metí igual adentro, obviamente con un profesional, pero obviamente la idea era lograr pararme. Ahí están las imágenes. Ahí, ve. Qué buena, compadre, rica ola además. Sí, en Arica lo hicimos. Tremendo. Y aparte me tiré en parapente también desde... ¿Te tiraste en parapente? Sí, desde el morro de Arica. Desde el morro, desde el morro. ¡Baje el volumen! Sí, el sonidista está perfecto, ahí sí. Está curado, está curado. Oye, Miguelito, bueno, mucha gente también se pregunta, Marlene, ¿cómo llega Miguelito a Chile? ¿Cómo se hace ese nexo para que pueda llegar? Fue cosa de la vida. Yo en Perú estaba estudiando Derecho y me vine derechito a Chile. ¿Querías ser abogado? Sí. ¿Hasta qué año llegaste? Imagina yo de abogado ahí, el señor juez, ¿dónde está su abogado? Aquí, aquí. Claro. No, pero mi sueño siempre... ¿Y hasta qué año llegaste? Primer año. Ah, ya, ya. Sí, primer año. Pero por cosa de la vida me metí al mundo circense y llegué a Chile y cuando yo se dio la oportunidad de venirme a Chile, siempre dije ya, voy a ir seis meses o un año. Ya. Mi idea era siempre juntar plata y después volver a seguirme. ¿Y cómo se dio esa oportunidad? ¿Qué te hizo el nexo? La primera vez que vine, vine con la compañía circense que estuve en Perú al Teatro Caupolicano por 14 días y en esos 14 días conocí a los dueños del Golden Circus que aprovecho para mandar saludos que mañana, el sábado y domingo voy a estar en Ovalle. Ah, perfecto. Con el Golden Circus. Te levantaron. Sí, entonces... Oye, pero espérate, yo leí en un lugar que todavía está... Perdón, te tenían encerrado. ¿Dónde? En el Caupolicano. ¿En serio? En el Caupolicano, con llave, no te dejaron salir. Pero no los dueños del Caupolicano, que quede claro que los aravenas a mí me quieren mucho, sobre todo el papá de los aravenas que en paz descanse. ¿Quién te tenían encerrado? Los dueños del Circo de Perú. ¿Te tenían encerrado? Porque obviamente vieron que yo era diamante en bruto. ¡Ah, déjale! Sí, ¿verdad? ¿Ya? Es que una cosa tan rara no se ve todos los días. Sí, bueno. Entonces, bueno, lamentablemente a mí me pusieron en una habitación con internet y con tele. Entonces yo entretenido. Para mí ese mundo era diferente porque yo a los 11 años recién conocí la electricidad. Entonces para mí la cuestión de la tele, colores, era bien novedoso. ¿Recién conociste la electricidad a los 11 años? 11 años. ¿Y antes? ¿Por qué? Porque en tu casa las condiciones eran muy precarias. Es que yo soy de un campo, campo, campo. Yo estudiaba con vela. Precaria no diría porque gracias a Dios yo nunca pasé pobreza. ¿No te faltó nada? Nada, nada. Lo único que me faltaba entre comía era plata. Pero yo, por ejemplo, todo lo que lo compro ahora lo producía en el campo. Hasta el día de hoy mi tío lo produce. Todo, todo, todo. La alimentación, carne, de todo. Lo único nomás que no tenía plata y no sé qué. Pero eso. Ya, entonces a los 11 años conoces, bueno, la electricidad. Bacé a la provincia, Agua Caibamba y ahí conocí la electricidad. Para mí fue como ¡guau! ¿Qué es esto? ¡Qué heavy! Mira, o sea, vejate 10 años de tu día viviendo, bueno, como era el campo, digamos, allá y ya, te encierran una pieza con internet y tele y te tenías... ¿Cuánto tiempo ha cerrado? ¿Con llave? 14 días tuvimos, pues entonces de esos 14 sí, con llave, muchas veces con llave. Pero uno de los días una amiga trapecista me dijo yo te voy a presentar a unos empresarios chilenos que estoy seguro que van a querer que te quieres. Entonces hicimos, ella hizo un plan. Ya, ¿para que pudieras salir? Claro. Entonces yo le dije pero ¿cómo va a lograr que no me dejen con llave? Usted me dijo tú tranquilo y yo nerviosa como dice el Señor de los Cielos. Claro. Entonces pasó, llegó el otro día me dijo nomás tú espérame bañadito. bien vestido, a solorito. Ya. Y llegó el día y fue así. No sé cómo logró que me dejaran sin llave pues yo en la tele y todo. Pero te tenían, espérate, es que no lo puedo creer que te tenían con llave en una pieza. Es que era, sí, la única vez que me sacaron fue a conocer a los Tachuelas, al tío Gastón, pero de noche, a un asado. Ya. Es que lo encuentro grave lo que estás contando, fíjate. No, para mí ya fue, para mí es una anécdota. Hay otra anécdota que tiene Miguelito y es que los carabineros se lo llevaron detenido. Ojo, que no quede claro, no me llevaron detenido. Esto fue en San Antonio, pero eso ya fue cuando yo ya me vine a Chile. Ya. Cuando ya me vine definitivamente sin saber que me venía definitivamente. ¿Cómo fue eso con Carabineros? ¿Qué pasó con Carabineros? Lo que pasa es que ya pasó los 14 días en Caupolicán, hice el contacto con Golden Circle que estaba en ese entonces en el Mall Plaza, en el Florida Center. ¿Te conocieron los del Golden Circle? Con el tío Mario Aguirre. ¿Y al tiro te ofrecen? Obviamente. Ya. Y yo le dije, yo voy a volver a Perú a regularizar mis papeles y si están interesados me mandan a buscar o que quedamos así. Entonces ya cuando pasó el mes me fui a Perú estuve en Tacna como un mes y algo regularizar mis papeles todo. Me vengo a Chile como dije definitivamente sin saber que era definitivamente. Ya. Perdón. Entonces en Perú estamos acostumbrados a comer comida en la mañana en el almuerzo y en la noche de cena. Ah, ya. Comida. Sí. Acá el toma nonce tecito con pañal no, allá comíamos comida. Comen, comen. Entonces terminó la función llegué a San Antonio tenía mucha hambre y yo le pido al representante del Golden Circus que si me puede llevar a algún lugar a comer porque tenía mucha hambre. Me dice que acá en Chile está ahora difícil que no sé qué pero me dijo ya vamos vamos a ver si pillamos algo. Listo. Estábamos caminando por San Antonio hacia íbamos camino hacia donde está el mall ahora. Ya. Hacia la costanera. Sí. y íbamos caminando y venían carabineros a lo lejos y yo veo a los carabineros y no sé por qué presentí que nos iban a parar. Yo le digo al representante viene la policía nos van a parar. Me dice no Miguelito no si están ellos andan es normal. ¿Y qué hora era de la noche? Como a la una de la mañana. Ah, cierto. Yo le digo nos van a parar no sé por qué mi cuerpo presentía que nos iban a parar. No, Miguelito nos van a parar. Bueno, seguimos caminando ellos venían así y pasaron. Ya. Y me dice ¿viste? No pasó nada. No pasó nada. Nos van a parar y los carabineros avanzan se paran ponen la luz y todo se baja el carabinero y ya mal por el representante ya nos alcanza y el otro se da vuelta y yo le dije ve ya y nos devolvimos carabineros y al caballero le empiezan a retar le dice oiga ¿cómo se le ocurre salir con su nieto a tantas horas de la hora? Sí porque en el fondo Miguelito es un niño ahora ya todos lo conocen ¿cómo se le ocurre salir con el nieto hasta esta hora? ¿cómo se le ocurre hasta la una de la mañana con un niño? ¿lo cocho sospechoso? Claro como tan irresponsable que no sé cuánto y el representante le dice oiga mira yo soy representante del Golden Circus él es nuestra atracción del circo el payasito más pequeño del mundo ¿qué edad tenías en ese minuto? 20 años él es mayor de edad y aquí está su cédula de identidad y el carabineros no caían ¿tuviste que mostrar documentos? Sí y me dicen y me empezaron a interrogar ya y empezaron a hablar yo soy de Perú me dijeron carnet y yo decía ¿qué es eso? yo no tenía idea ahí el DNI ah DNI DNI sí el cédula de la identidad ah ya ok y le mostré y ahí recién nos dejaron ya ahí tiraron tallas se rieron y todo me invitamos al circo los carabineros le dijeron saquemos una selfie claro esta atracción claro y así fue una negrota también chistosa y ahí te quedan entonces en el Golden Circus bien carabineros ahí porque están preocupados los niños un control de identidad me parece correcto lo que hicieron y por lo demás no se negó así que estuvo súper bien oye de ahí te quedan el Golden Circus súper bien el 2000 yo llegué definitivamente en octubre noviembre del 2006 y el 2007 hicimos gira hacia el sur perdón hacia el norte llegamos hasta Arica bajamos y el 2008 el verano hicimos gira hasta Castro llegamos hasta Castro y volvimos ahí ya no te encerraban ya ya no ahí yo me encerraba ahí yo me encerraba solo te encerraba solo sí pedime una cosa y tenía ahí tu conté ¿cómo se llama tu donde dormía ahí en los no 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 yo arrendaba piezas en cada pueblo habitaciones ya sea en casas cosas así perfecto buenísimo ya y cómo llegáis a Morandés cómo en contacto con la tele el 2008 en mayo creo nosotros estábamos de vuelta de gira del sur estábamos en Buin ya y a todo este durante el todo este tiempo nos hicimos amigos de Renato Avilés no sé si te acuerdas el representante de Santo Demonio ya ya entonces él llevaba harto atracciones de Morandés como yo sé que la Marlencita también tiene que ir a algún momento a hacer eventos en Santo Demonio que está en el paradero 24 de la Florida ya y era amigo de Esteban Arancía que fue mi mi cazador ya el que me llevó a la tele pero el Renato siempre me decía yo te voy a llevar a Morandés yo le decía ¿qué voy a decir a Morandés? yo era fanático de Morandés ¿te gustaba? lo veía ¿y qué era lo que más te gustaba de Morandés? de todo obviamente de todo ¿la chiquilla? de todo pero si tú ibas a Morandés no pensabas en ir a trabajar tú querías sacarte foto con los famosos claro por supuesto es que yo era fanático ya entonces yo siempre porque en el circo yo hacía rutina muda yo era payasito ya a base de gestos y todo entonces Renato me decía yo te voy a llevar a la tele Juan no que voy a ir así no tengo nada que ofrecerle a Morandés tranquilo estábamos en Buin llegamos un jueves un viernes a carretear a Santo Demonio y me pasan un flyer que al otro día iban a estar los team Koala y el chico David entonces yo dije este es la mía para sacarme foto para subir la fotolog y al otro día fotolog 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 que buena fotolog caída de carne porque Miguelito no tiene Instagram no tiene redes sociales no no tengo no tiene Instagram en ese entonces no existía las redes sociales existía el Messenger que uno hablaba y el fotolog que era como Facebook entonces al otro día le digo a los chiquillos oye vamos a carretear y como yo no tenía auto nada los que tenían auto no es que todos van a la bolsa nadie se pone para la benzina que no sé cuánto hay que hacer una vaca claro yo le digo ya yo me consigo para que vayamos y me conseguí plata para echarle benzina llegamos al santo demonio el VIP yo estaba llegamos yo me agarré mi corona que parecía de tres litros en mi mano la botella corona para ti era como un cho claro y como un con un cigarro que parecía un pulvo en mi mano ay fumaba si en ese entonces si ya mira entonces yo estaba ahí de lo más bien oye igual era loco era un yo entro a su estreno y veía a un cabrón chico fumando y digo esta usted está mal viejo tenemos que porque todo el mundo va a haber dicho como eso le pasó a Esteban Arancibia cuando me vio fumando y tomando claro y la agarró y te gusta el whisky también me gustaba ya no ya no el whisky ah también el whisky ah bueno espérame vamos a seguir conociendo las historias de Miguelito después de este consejo donde fue la la primera niña con la que saliste donde oye esa pregunta de farando la estamos en otra cosa cuánto tiempo después cuánto tiempo después ese precio no es gratis ya pero cuánto tiempo que llegaste a Chile te pusiste a pololear ponte tú hoy no me acuerdo ya pero perdiste para algunas cosas pierde la memoria si de todas maneras no que yo soy muy malo para recordar pero por los pinches tres meses tres meses tres meses oye Miguelito ya volvamos yo me imagino la discoteca yo voy entrando a esta discoteca y veo te veo a ti sentado en el VIP fumándote un cigarro tomándote un whisky con dos chiquillas yo digo dios mío yo llamo a carabinero digo como tienen a un niño ojalá hubiera estado con dos chiquillas no me llamo viñuela pero pero si estaba con el puro o sea perdón con el cigarro con el cigarro que era con un puro claro y el Esteban Arancibia agarró al Renato a Avilés porque eran amigos lo subió y lo bajó a garabatos en serio ¿por qué? porque pensó que era un niño pero oye ¿cómo se te ocurre tener un cabrón chico en la discoteca y te van a cerrar la disco cuida tu pega y el otro le decía pero espera no weán que me da yo soy tu amigo soy tu amigo te estoy cuidando no pero espera no y lo reto y ahí el Estrada le dice el Renato le dice momento yo te voy a presentar él es mi amigo se llama Miguelito es de circo tiene 20 años es el más el payecito más pequeño del mundo y ahí como que quedó y ahí Esteban hizo ching ching esto es para Morandeko compañía signo peso Morandeko compañía reiki y el Estrada me acuerdo le dice me estáis weyano le dice Renato no en serio y ahí Esteban cambió de actitud me dice ven y nos pusimos a hablar estuvimos hablando vente hijo préndeme un cigarro con el chico con el chico con el chico estuvimos hablando y todo bueno ahí a término de la conversación me invitó al programa me dice oye te gustaría ir a Morandeko yo quedé helado porque yo era fanático fanático pero fanático del programa de que hay hasta una y media hasta la una y media de la mañana alucinaba pero nunca alucinaba nunca decía oye que pasaría si voy a Morandeko nunca yo alucinaba y en esa época veías a la Marlene ponte tú dime la firma pero a todos a todas estaban ahí a todas la viste con la boa con la boa ahí ya y que te pasaba Miguelito chan chara chan 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 yo me imagino cástate esta escena oye Miguelito baila súper bien baila muy bien pero cástate la escena Miguelito viendo a la Marlene con la boa Miguelito arreglando su pieza con su tele y su fotolog y veía a la Marlene con la boa que hacías en esos momentos Miguelito quería hacer la boa en el caso me alcanza palombrí palombrí no a mi me han dicho que eres un hombre no me refiero a mi porte a tu porte no porque a mi me han dicho Miguelito que tienes lo suyo me han comentado no sé si será el famoso mito o no las malas lenguas dicen eso no pero yo era bien fanático del programa de verdad yo alucinaba y mi sueño siempre fue sacarme foto con cualquier integrante ojalá con todos y todas pero si no con cualquier integrante del programa y así fue que cuando me hace la invitación el Esteban yo no lo creí se lo pregunté tres cuatro veces y ahí me dijo pero Esteban te invita para que tú vayas a ver o te invita como para participar ya de Fentón no me dijo nomás te gustaría ir a Morandé eso fue ya entonces cuatro veces le pregunté y me dice yo puedo estar tomando pero estoy hablando muy en serio ¿te gustaría o no? yo le digo ¿y a quién no? si usted le pregunta a cualquiera que es la disco no creo que haya alguien que le diga no, no quiero ir sería mentir todo el mundo quería ir de público obvio que sí le digo me dice ya martes te espero en tal lugar a tal hora entonces yo llego al circo jamás se me pasó que era para trabajar yo siempre dije voy a Morandé y yo estaba feliz dije voy de público a Morandé estaba feliz saltaba en una pata entonces yo llamo al Esteban le digo voy a jugar con mis amigos venga con los que quieran voy a conocer a la Valén dijo Esteban no, a todos llegamos así también el equipo te conocía a ti pues llegamos el martes a Chile Films con todos mis amigos y de repente el Esteban agarra a Javier Figueroa que era su mano derecha le dice ya Javier llévate a los amigos de Miguelito por favor que se sientan como siéntalos donde están y yo voy y me agarra el Esteban eh, ¿a dónde va? y me agarra y yo quedo así dentro de mí dije ¿qué hice? ¿me van a echar? claro yo pensé que iban a echar de Chile Films y yo le digo pero yo vengo con mis amigos de público y ¿quién te dijo que venías de público? me dice y yo helado te lo juro que sentí esa corriente que te pasa de la cabeza a los pies helado yo quedé así además el programa más visto de la televisión chilena o sea era que pulferizaba todos los ratings entonces imagínate para él fue como ¿what? pero espérate un poco te dice o sea no venís de público venís a actuar no pues yo digo no cuando me dice eso ¿quién te dijo que vienes de público? yo pensé que me iban a echar yo dije pero usted me invitó y me dice yo no te dije de público porque no me dijo otra voz tú vienes a trabajar casi me desmayé espérate tú vienes a trabajar y esa noche no te hicieron trabajar el tiro sí ah esa noche debutaste por eso así me agarró porque yo iba con mis amigos a sentarme ¿y qué tuviste que hacer esa noche? yo le digo ¿pero qué voy a hacer? tú tranquilo mi hijo tú tienes que hacer lo que te digo ni más ni menos y utilitando por dentro y me dice ¿te la puedes? y yo no me salía el habla y ya me salió el poeta que llevaba adentro salud al poetita no le voy a hacer tiempo me dice ya vamos al camarín y me vistieron de pulga cosita ¿te acuerdas cuando el cristiano cuando el cristiano imitaba al indorfo? dame dos segundos antes que termine la historia Miguelito veamos el siguiente consejo ¿eso es un teléfono? mira el rendimiento las gráficas es una máquina gamer ¿acaso es faker? es una leyenda del gaming ¡aquí vamos! evoluciona al nuevo Galaxy S23 dejando tu teléfono actual en parte de pago encuéntralo en tiendas Samsung y Samsung.com ya Miguelito entonces te vistieron de pulga o sea lo primero que hiciste fue hacer una pulga el cristiano estaba imitando al indorfo cuando hacía chantón niños porque por otro lado por otra parte o era muy bueno cuando imitaba al indorfo entonces él estaba estaba viendo por el microscopio y estaba hablando de las características y de todo la pulga entonces la pulga era yo y el chico David ya entonces el cristiano decía niños las pulgas aparte de tener tantas patas las características también son bailarinas y nosotros nos pusimos a bailar reggaetón y yo lo que hice nomás era trasladarme a la discoteca para andar con los circos trasladarme a la discoteca y empecé a perrear este fue el debut de Miguelito bailando reggaetón como pulga entonces yo me tiré al piso hice los pasos prohibidos y todo me trasladé a la discoteca me olvidé de Morandé que estaba en Morandé te embalaste me embalé y todo terminó el programa el Esteban me dice espérame un poquitito subió al segundo piso me pasa un sobre me dice oye quedaron fascinados la Ina el Martín yo no tenía idea quién era la Ina de Martín yo conocí a Quique que la Ina era la Ina brazo derecho es una excelente persona la Ina hay dos vinitas el beso Ina sabe el cariño el Quique te está viendo porque el Quique dice que nos ve todos los días el Quique nos ve siempre hoy sí y la Jose también sí siempre me escribe la señora entonces me dice oye ¿puedes venir mañana? ¿de verdad? ya le dije bueno me quedó como gustando yo dije ¿y ahora de carrapata? ¿y ahora de qué? ¿de chanchito de tierra? no, no me dijo pero me pasó el sobre y cuando llegué al circo abrí el sobre y eran 50 luquitas y con eso pagué el préstamo al tiro de la benzina mira que bueno y así fui quedándome de a poquitito de a poquitito y después empecé a decir textos decía una palabra salía de pantalla después dos después una línea de texto una línea de texto y así fui sumando y así ganando horas pero ¿cómo fue cuando conociste al Quique? ¿cómo conociste al Quique? ese día fue ese día pero después del Quique hablaste con él después detrás de cámara no, es que yo era bien tímido no te digo yo soy bien piola así soy quitadito de bulla soy muy bueno para tirar talla toda esa cosa pero cuando hay cosas serias así yo soy muy paentro ¿en serio? no tengo el valor de yo lo que te conocí yo pasaba por un pasillo y sentía ya un Juan que me estaba agarrando para el deseo eso es otra cosa yo te estoy diciendo yo soy bueno para tirar la talla y todo pero cuando hay que hablar cosas era así como con lo que me estás preguntando yo te iba a ir más paentro sí ya y el Quique que te dice oye no, me felicitó me dijo bien chico nos gustaría que te ganes más días ven más seguido aparte que te voy a decir una cosa el equipo de producción los productores eran muy muy geniales era una familia y muy geniales en buscar a los personajes pero totalmente de hecho el Esteban descubrió al Cristian también el Esteban Arancivia fue el descubridor de Cristian Enrique también de Cristian Enrique también que también era del circo de circo y a mí también pero por intermedio de Renata Avilés pero al fin y al cabo él fue el que me llevó a la tele y todo qué pena qué pena yo me acuerdo en esa época el Chico David y la hermana del Chico David que hacían unos sketches espectaculares era todo muy entretenido sí a ustedes les tocó actuar juntos sí muchas veces sí ahí tenía sketch así como sensuales con Miguelito ¿te acordáis de alguno? les tiene que haber tocado sí creo que sí no el típico que hacéis con Beloni pero seducir a Miguelito nunca me tocó seducir a Miguelito por suerte ¿no? por suerte pero si Miguelito si Miguelito le tiraba a los churratos a las chiquitas no si viste que ahí la pagó las otras cosas antes de casarse antes de casarse todavía no estoy casado me casé el dedo en la puerta pero estáis como casado además hay un detalle muy importante nosotras ya con el vestido ajustadito siempre muy sexy yo decía no quiero mirar con los tremendos tacos entonces piensa tú Miguelito nos queda justo a esta altura a ver Miguelito me voy me voy no no Miguelito ven claro es que estés tan contato pero ahora crecí ahora crecí bueno mira esta cosita oye ¿por qué me hacen esas cosas? yo creo que el señor te bendijo con eso fíjate ¿o no? no pero cuando yo llegué a Chile fuera de broma yo me di a 93 95 centímetros ¿ya? ¿y ahora? 1,7 ¿ah creciste weón? ¿creciste? sí crecí de verdad no te puedo creer oye Miguelito tiene un auto tiene medio auto este cabrón chico sí bueno si cacho y tiene el método para manejar pero espérate lo modificaste ¿no es cierto? pedales no te puedo dar truco porque tú eres una dama en una dama sí ¿qué? no cayó no te puedo dar el truco ¿te acordáis lo que hablamos en el programa otra vez que yo dije que era parte de la evolución humana que dije que en los últimos 30 años el hombre había crecido en ciertos aspectos bueno este hombre maneja así ay ya no 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 tiene su técnica tiene su técnica oye pero espérate en tu condición te dijeron que tú con los años podías crecer un poco más no yo crecí hasta los 25 hasta los 25 años crecí yo porque como digo cuando llegué a Chile me dieron 93 95 y y de repente llegaste un metro 7 un metro 7 qué qué compadre sí es como raro sí podía ponerme más joven sería jane tiene hijos no hablo de no hablo de no hablo de su vida privada el juguito que lo conocen mi hijo no hablo de su vida privada o definitivamente no te acuerdas puede ser ya bueno la cosa es que ya empezaste a agarrar vuelo morandés sí fui quedándome la poquitito y yo cuando entré hice muy buena dupla con Cristian con Cristian después hicimos tanto personaje yo hice Rupert Chico Rupert Chico Rupert Tina Chica hice el mismo Chantolfito también también imité al Indorfo hicimos después cuando hacíamos el patín ¿te acuerdas? que era como ventrílogo y yo con el peluca muy bueno hay una estoy en medio ronco no me sale pero había unos muy buenos yo me acuerdo una vez que Willy Sabor porque esto era Willy Sabor y Mauricio Flores se transforma cuando actuó Willito I love you my friend Willy se tiraba arriba al público y una vez una vez le desconectó la válvula a una señora le desconectó la válvula que la señora en la válvula iba directo al corazón ¿qué? se la desconectó porque se tiró encima de todo el público y resulta que la señora hubo que llamar y hubo que llevarse la urgencia le desconectó la válvula oye es que el Willy cuando actúa el Beto es lo mismo cuando actúa como que se van se emocionan se vuelven locos y no vuelven me acuerdo la I en el Kike Willy 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 no te desatí y Willy yo me acuerdo en los sketchs con Miguelito me acuerdo una vez me acuerdo estaban actuando y le decían ya oye tráete no sé qué cosa y pescan a Miguelito y te tiran te tiran en el aire lo tiraban así como un paquete de galletas no pero el Christian también cuando una vez estaba haciendo la Rupertina yo me estoy acordando estaban el Coca Mendoza y el Guatón Vega el Toby Vega el Toby Vega y yo era el arquero pusieron un arco chiquitito y una pelota grandota y el Christian viene de Rupertina con pelota y todo adentro ya vamos a ir a comerciales acuérdate cuando te metían de los pies amarrado de los pies a un balde con agua vamos a conversar todo eso a la vuelta a comerciales a tal cual no se muevan espectacular oye Miguelito te quería preguntar ya empezaste a avanzar en Morandés te empiezas a ir bien empezaste a hacer eventos empezaste a ganar Lucas ¿cuál fue el primer gusto que te diste cuando ya empezaste a ganar plata? así gusto o no que tú me digas te iba a decir algo pero mejor me callo no el ah ya pero además de ese gusto no mentira el primer gusto a ver lo primero que te compraste un auto usado ¿en serio? sí un auto usado me acuerdo que mi primer auto fue un Hyundai Axe no 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 otro más pequeñito no no me acuerdo pero después me cambié al Elantra ya te cambiaste al Elantra después oye y dime una cosa ¿cómo lo adaptaste? tú dijiste al tiro yo voy a manejar no ahí no manejaba no manejaba yo manejo recién hace 3-4 años ya ¿y cómo decidiste adaptar tu auto a todo esto? es que cansa de repente aburre estar a la voluntad de otra persona dependiendo de los demás entonces quería mi independencia y yo siempre dije yo puedo manejar yo siempre dije a mí mi cuerpo me avisa cuando hago cosas por ejemplo la única trauma que no he podido es el del tema de nadar nunca no sé por qué a lo mejor en mi otra vida morí ahogado no sé pero nunca he podido hacer el link de poder tratar de aprender a nadar pero manejar dijiste ya yo siempre dije yo puedo nadar manejar ya y así fue fui a Miami averigüé unas cuestiones que se adaptan todo me gustó la manera porque es súper automático ¿no? sí es súper bacán la adaptación ¿cómo el sistema? ¿cómo lo hiciste? porque acá en Chile encontraste todos los implementos para poder hacerlo para poder adaptarlo no, los traje de Miami ah, los traje de Miami pero es más o menos parecido a lo que usan las personas que tienen discapacidad una cosa así lo que pasa es que en Miami hay una empresa que se dedica netamente a adaptar autos para diferentes capacidades diferencias o discapacidades como quieran llamarlo ya por ejemplo ahí la empresa hay personas que son inmóviles que no mueven las piernas en nada y manejan solo con la vista o con la voz ¿en serio? se dedican a hacer eso oye entonces yo llegué a esa empresa ya y yo dije más o menos yo quiero así como yo tengo todo bien yo dije solo quiero unos pedales yo claro para poder llegar el fondo necesitabas estirar de alguna manera con un asiento más alto es una silla guagua ¿no? sí una silla guagua y necesitabas alargar los pies para poder llegar a los pedales ya perfecto o sea te compraste solo eso el resto es normal está bueno yo mandé a hacer unas butacas en 10 de julio ya que me quedó muy alta de hecho no lo uso uso un alzador nomás un alzador un alzador y uno cojín atrás listo perfecto y el pedal que se puede sacar y poner en otro auto qué buena compadre es muy buena el sistema entonces me gustó traje eso y como viva en un condominio que uno de los condominios puede andar a 30 a lo mucho y ahí empecé a manejar a aprender en el condominio primero a la tercera salida salía el autopiste y ahora ahí nunca más salía pero espérate partiste con automecánico o automático automático a tiro ya para no complicarte y nadie te hizo una clase todo aprendiste partiste solo el libro fui a dar el examen y listo solo qué aperrado compadre te felicito es que todo está aquí si uno se propone algo lo puede conseguir no claro pero es que distinto es por ejemplo salir a practicar a la calle uno siempre va con alguien al lado tú eso lo hiciste solo obviamente yo fui con alguien pero no un profesional sino un amigo ya que el Tomás del Largo Bichuquén y después mi primo el William también cuando iba a la casa ya primo salgamos oye y hay chocado o nunca chocado chocado no ya topón sí en buen chileno disculpando la palabra más guadonís una vez que fui a San Carlos ya a ver al partido de la católica no a un entrenamiento tenemos una foto de los pedales ah hay una foto de los pedales a ver abro paquí ah ya 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 así son son sapos y eso es truco así son no pero me imagino que es parecido al tuyo no es que sea el tuyo exacto para que la gente entienda más o menos como es la modificación yo fui a San Carlos ya a un entrenamiento ya y el portón del entrenamiento son dos y estaba abierto uno no sé por qué en qué estaba pensando para entrar y me pegué mucho al portón ya y y quedé atrapado ahí no te puedo creer no te puedo creer y que metiste tremendo rayón así oh metiste el auto por debajo no pues en la puerta ah por el lado estaba abierto solo uno y el otro estaba cerrado en vez de abrirme no sé por qué me cerré y quedé atrapado en el portón así entonces yo avancé avancé quedé atrapado y al retrocer ay márcale y tenés seguro si ya lo metiste al seguro ya y ahí perfecto o sea que o sea que si ahora en realidad dime hay algo que no puedas hacer no puedes hacer todo yo creo o hay algo que no que te gustaría levantar peso cosas no sé por ejemplo un saco de arena claro que pero igual yo peso levanta hasta los 20 kilos dependiendo de qué producto sea claro pero de ahí usas cosas claro vas a comprar un saco de cemento donde tú eso ahí tenés que ayudar claro eso no pero después de todo yo juego a la pelota de hecho yo soy seleccionado nacional de fútbol de talla baja ¿en serio? sí ¿seleccionado chileno? sí ah mira compadre ¿y cada cuánto juegan eso? ¿hay una liga y todo? sí pues ahora en octubre noviembre ahí está se va a hacer el mundial ¿ya? de fútbol de talla baja en Argentina perfecto y nos estamos preparando de hecho necesitamos apoyo dígalo si los medios nos pueden apoyar sería genial porque en Paraguay tienen apoyo de los medios de empresas privadas de todo en Argentina igual la selección ¿y de qué jugáis Miguelito? de de 7 ya ah como estilo Alexis yo soy carlinero igual como Alexis ¿erís como Alexis? sí juego por la orilla o juego de 10 o de central también pero más me acomoda más el de 7 ¿tenís pique? ¿te irís rápido para el equipo? sí bueno ahora estoy viejito ya no es lo mismo que hace 10 años pero algo hago todo pero en la cancha grande ¿en la cancha grande la normal? no, fútbol 7 fútbol 7 7 pero yo sí juego fútbol también en los campeonatos circenses septiembre que todos los circos se concentran en Santiago termina la temporada de octubre se hace con los campeonatos circenses que ahí es fútbol también juego en cancha grande en cancha grande pero bueno ¿cuánto te demoráis en llegar? no, pero es verdad te lo pregunto porque viejo pero ¿cómo vayas a jugar en cancha grande? tenés que tener un estado físico increíble este año sí y aparte de los circos cuando uno somos todos amigos pero en la cancha amigos ah se dan con todo no, se dan con todo ¿y en el circo qué personaje haces tú en el circo? limpio los baños ahí no ¿qué personaje haces? el personaje que hago en el programa en Morandés no, pues ya eres Miguelito reconocido el personaje que hago y el show actual que estoy haciendo es más tirado por lo que yo hago en la tele porque el show antiguo era el personaje pero netamente la rutina era circense ya ahora está un poco más tirado ahora eres Miguelito como un stand-up de Miguelito no, no, no más lo que hago en la tele el tema de las tareas y esas cosas ah, ya, ya, ya perfecto ah, como un sketch como un sketch exacto ¿y quieres tu mamá en el circo? no, con un animador con un animador igual de ser rico que hoy día podáis actuar como tú no como el payaso más chico del mundo sino que Miguelito Miguelito de hecho mi sueño de hecho mi sueño es volver a pintarme porque yo empecé de payaso mis inicios fueron de payasito y el arte más difícil que tú puedas desempeñar y hacer en un circo es ser payaso claro los otros números ya sea contorsiones equilibrio trapecio todo es difícil pero tú lo puedes perfeccionar con disciplina y con entrenamiento pero el payaso no se hace el payaso nace entonces el arte más más difícil de desempeñar en un circo es ser payaso desde afuera tú ves ah un payaso uno que no es de circo por ejemplo ustedes que son públicos ah payaso es como que ah es lo más básico pero es todo lo contrario al contrario con respeto a los mejores trapecistas del mundo todo pero eso tú lo cultivas y lo haces a través de la disciplina y entrenamiento tú sabes que yo una vez más lenta pero payaso no puedes entrenar no yo fui cuando estaba en TVN hicimos una sección en el programa más que dos que era como vivir un poco lo que está haciendo Rodrigo Sepúlveda hoy día en Mega esto como bajo el mismo techo eso lo hicimos en el 2014 estábamos en TVN y me tocó ir a dormir dos noches o una noche a la a donde los Gastón Maluenda a donde los Tachuelas y dormía en la Casa Rodante la Casa Rodante tiene de todo de todo y ahí conocí el mundo de verdad circense por dentro y es maravilloso el mundo de los payasos además como van de generación en generación y tú y ya imagínate los Maluendas ya son cuatro cinco generaciones es precioso yo con la gente del circo siempre nos tratábamos de colegas porque nosotros también teníamos carpas claro claro es que el Ernesto nosotros teníamos la carpa y hacíamos giras por todo Chile y siempre nos instalábamos al lado de de los circos tradicionales claro espectacular otro circo oye porque este caballero Miguelito se encontró con el mismísimo Silvestre Salón Rocky sí señor dónde y cuándo fue esto Miguelito qué suerte qué suerte eso fue el 2017 cuando cuando me fui de vacaciones a Los Ángeles California ya fui llevé a mi mamá incluso fuimos a a Los Ángeles después fuimos a Las Vegas San Francisco en Beverly Hills en Beverly Hills Café Roma sí y fuiste Café Roma es un lugar tradicional ya donde van los actores de antaño hasta la actualidad lo más importante ahí se entra con reserva y todo ¿cuánto costaba cada plato? como 100 dólares si es que no es más 100 dólares el plato espérate y la reserva la tenés que hacer con mucha y una ensaladita nomás una ensaladita nomás y la reserva se hace con alta anticipación sí pero yo tengo una amiga que es chilena que estuvo casado con un cineasta muchos años llevan creo que separado también entonces ella en la época de cuando estaba casada me contaba que incluso la Salma Hayen no sé si es verdad lo que me contaba ella yo creo que sí cuando llegó de México se fue a Estados Unidos estuvo viviendo en la casa de ella ¿en serio? la Salma Hayen ajá entonces ella conocía de hecho el padrino de su hijo del Antoine es el actor este del Baywatch pero el antiguo no el moderno el David Hasselhoff no me acuerdo el nombre el que era el jefe de todos los salvavidas el David Hasselhoff Mitch Buchanan mira él el padrino entonces él me dijo perdón ella me dijo va a ir a Café Roma para que tú conozcas se averigó porque los días martes y los miércoles creo de horario con horario y todo se averigó que se iba a estar Silvestre Estalón y no sé quiénes más que no llegaron después entonces llegamos a Café Roma no teníamos reserva no teníamos y como mi amiga es mi amiga bien entradora y dicharachera habladora así la habló en inglés no sé qué la cuestión que le vendió la espomada que era amiga del dueño no sé con el garzón entramos a una mesa a la entradita y al fondo estaba Estalón me dice ahí está Silvestre Estalón y yo miro no lo podías creer fue simpático sí muy espérate él parece que es muy buena onda de hecho viene amigo Cristian de la Fuente todavía siguen en contacto el Cristian de la Fuente me podía llevar a Hollywood le estaba dando puro color claro yo en Chile soy súper famoso ¿cómo te acercaste a Estalón? ella ella nosotros pedimos y yo empecé a revisar uy yo le decía a mi señora bebé si tomamos un tisito no más obvio claro pónganos el pancito no más un pancito y me trae la cuenta y ella la cara la foto con Estalón ella va porque por lo menos cuando uno uno que somos del medio por lo menos a mí cuando yo estoy comiendo no me gusta que que te molestes porque uno es un momento íntimo de uno entonces ella mi amiga va y yo le digo tía tía no ahora es el momento no es que esperemos a que termine no y se fue nomás y le habló en inglés que no sé qué a todo el mundo lo único que le entendía era que yo en Chile era famoso que trabajaba en la tele y que no sé cuánto y el sirventre dijo ya ven y mi amiga me hace y yo miro además le provocaste ternura y yo con mi señora nos mirábamos con mi bebé y me decían no vayan y yo le decía no que y yo le hacía sí ese momento no se repite o sea ese momento es único claro y al final fui sin querer llego y lo único que le decía Stallone me acuerdo le decía I'm sorry please I'm sorry I'm sorry I'm sorry please él te dijo algo me hablaba en inglés no lo entendiste ni una ni una lo único que le decía I'm sorry please porque mi amiga fue todavía no tenía nada de comer pero él fue súper buena onda él mismo me lleva la mano a su cara para hacer ese típico gesto y nos sacamos ahí y ahí había otro actor de la época de los western que yo soy muy fan de las películas de Vaqueros perfecto había uno bien antiguo que estaba al lado ¿cuánto tiempo fue eso? 2017 oye que notar no fue hace tanto 6 años más o menos porque hoy día las imágenes de Silvestre Stallone se dejó de teñir hoy día hoy día está con las canas se ha operado más la cara está como un poquito más con un poquito más de cosillas de arreglos después del tiempo me llegó un video que estaba dando vuelta en un instagram de un ruso ya que no sé de qué de dónde me sacó un video hizo un video toda la que se ve la secuencia de la foto está en un video ¿en serio? un ruso lo subió ¿y te grabó a ti? ajá ah mira de cuando llego a donde él y todo debe haber dicho un niño fanático una cosa así lo único yo en ruso que sé decir nieto russian nieto russian yo te aseguro que si llega un adulto a pedirle la foto y él almorzando ahí no se la habría dado yo creo que a ti te vio él se enterneció y dijo no que mi amiga le contó quién era bueno inglés y el actor y todo de hecho después en la calle conocí al otro al director este que hizo los 33 mineros ah sí pues el que hizo la película con bandera ajá sí el despelito así como el safrá bien colorín sí bien colorín no me acuerdo el apellido en este momento tú Marlena ¿hieres estado con algún famoso así como este estilo? Donald Trump ¿con Donald Trump? sí ¿dónde? sí en algunas de sus fiestas no en la final mundial del mismo universo acuérdate que él era dueña del universo en Moscú ya en Rusia qué precioso ¿qué año fue eso? 2017 ah no hace tanto tampoco ¿estás con Luciano? sí yo lo acompañé así con finales mundiales ¿y él saluda a Luciano? en Las Vegas también estuvimos juntos perfecto y saluda a Luciano así como que se cachan se conocen es que Luciano ha vendido varias finales mundiales ha hecho como la conexión entre la organización mundial con otros países ¿y qué onda Trump? tramposo ¿no? nadie la vertiente él vendió después mi universo para poder ser presidente de Estados Unidos exacto mía ni tonto ni perezoso yo creo que va a volver a ser presidente de Estados Unidos lo más cerca que estuve de Donald Trump estaba en un hotel atrás del hotel de él de la habitación veía tenían como tres canchas de golf tenía laguna artificial increíble y cuando yo fui a una entrevista con don Francisco ah perfecto claro y cuando me fui en la van llegué por la puerta uy la jodión y en Las Vegas también tiene un hotel como bañado en oro en bronce el hotel completo yo lo más cerca que he estado en la Trump Tower la que está en Nueva York que todo el mundo se para afuera sacarle fotos Trump Tower está en Las Vegas igual sí también está en Las Vegas oye tenemos el video del ruso en serio mentira el ruso que te captó en el momento en que Miguelito va y le pide la foto a Sylvester Stallone por favor no lo tengo no lo tení no pero viejo ¿a dónde lo encontraste Pablo? cambié de celular y se me fue te la vas a pasar son 250 te lo tienen que enviar te lo tienen que te lo envíen a tu teléfono el Pablito me lo manda ahí en los gallegillos he's my friend yeah baby oye no bueno a mí me pasó eso con que lo he contado en varios programas con David Beckham y es impresionante con un famoso lo de Beckham lo más cerca estaba cuando cuando te hacen el paseo por la casa los famosos en Las Vegas perdón en Miami el yate sí pues está viviendo allá tiene su equipo de fútbol oye el yate te lo encargo de yate nada monstruosidad sí yo creo que con el auto que tengo ni la llave del yate me contó ni la llave del yate yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo era Lola una adolescente todavía me fui con una amiga a recorrer Europa ya y estábamos en Inglaterra en 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 Londres Londres hacía mucho frío y todo y resulta que nos encontramos de casualidad con el avance premier de una película El Rey de los Simios ya perfecto sí donde donde actuaba la Winona Ryder ya y nosotros nosotros nos fuimos a un bar qué sé yo hacía frío nos fuimos a tomar unos tragos la emoción y después empezaban a llegar los famosos en mi bolsina oye y nosotras bien chilenas la cuestión nosotras Winona Ryder Winona Ryder y hasta ahí como estaban arriba la pelota oye pero qué manera de reír y se dio vuelta y no pero así era grito pelado es buen chileno típico típico chileno Winona Ryder es como el Ricky querimos que nos saluden es como pareció eso Ricky y a uno le da lo mismo como nadie te conoce es fantástico porque nadie te conoce se relaja entonces hay que aprovechar esa distancia en que no te conocen para poder hacer lo que uno quiera totalmente yo igual anduve en una limosina fuera de Chile oye vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta también vamos a hablar un poco de lo que es inclusión a propósito de algunas declaraciones que ha hecho Miguel vamos y volvemos circo que es importante cierto por supuesto bueno mañana viernes 31 el sábado 1 y el domingo 2 de abril voy a estar en Ovalle Golden Circus mañana viernes y el sábado vamos a tener dos funciones diarias 18.30 y 21 horas y el domingo única función 18.30 y el próximo fin de semana 7.89 voy a estar en Circo de los Pollitos en Coelemo con los pollitos yo los tuve en Coliseo Romano Coliseo Romano así estoy con ellos también trabajando muy bueno mándale muchos cariños y el 15, 16, 17 voy a estar Circo Solari en San Javier oye pero vos estás pololeando con todos los circos es que siempre he estado así pues yo voy por todos los circos y todos los fines de semana ah es como tú haces tu evento en los circos ajá está bueno oye yo mañana voy a estar en el casino de San Antonio ¿en serio? con Ernesto Beloni con nuestra comedia oye te vi el otro día a propósito grabaste una historia en el último evento que hiciste estaba lleno sí siempre lleno muy bueno en el casino de Talca y en Chillán también súper bien te vi en una feria de los maestros perfecto maravillosa feria que hicimos allá sí estamos viajando mucho con Ernesto Beloni me encanta haciendo nuestra obra en todo Chile y los casinos ¿cómo se llama la obra? El regreso es una comedia es una comedia es una comedia el regreso muy bien vamos a coordinar para ir a verlo ya mi amor gracias ¿cómo fue tu encuentro con Don Francisco en Miami? espectacular ¿él te contacta para que vayan al programa? la señorita Madeleine que también es como la Ina de Morandé como la Ina Don Francisco ella me escribió una vez y estuviste con pura con pura gente grande con pura gente grande claro porque tú eres ¿cuál es la diferencia entre los que están ahí tú? la que está de derecha la que está a mi derecha Natalia Pompa ganadora de de un reality show en Argentina la que está a mi izquierda es una abogada de Puerto Rico ya y la que está más al lado a ver si me puede agrandar la imagen ese vive en en Estados Unidos haciendo eso él o no sí panqueques ya ah no el que está al lado de la abogada la que trabajó con Don Francisco también el sábado gigante ya y al que le sigue hace unas tortas esas americanas y el que está vestido de militar es un abogado perdón es un policía de Guatemala o El Salvador y es policía 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 real oye ¿cómo se le llama a estas personas son personas pequeñas o tallas bajas tallas bajas ya perfecto porque enano ya pasó de moda antiguamente eso ya suena despectivo ahora exacto si tú le dices una persona pequeña ah de talla baja así se llama persona pequeña o de talla baja tú ha bueno ¿cómo fue este encuentro con Don Francisco? fue buena porque ese fue un programa especial que se llamó no me acuerdo la sección pero eran puras personas pequeñas de talla baja que hacían como lo ganaron a la vida que lo hacen todos eran profesionales menos yo oye Miguelito bueno a propósito de esto tú has dicho en algunas declaraciones que en algún minuto fuiste bien discriminado ¿no? es que yo creo que hasta el día de hoy pues la sociedad en sí directa o indirectamente nos discriminan a las personas de talla baja ¿por qué? ¿en qué cosa te he dicho? ¿en qué lo notas ahí? ¿en qué lo sentís? en todo por ejemplo si yo voy a un banco ¿hay una ventanilla apto para nosotros? no no si vamos al mall ¿hay lugares aptos para nosotros? no no y así en todos los lugares sobre todo ¿cómo lo haces cuando vas al banco y vas a cobrar un documento a hacer un depósito? yo por ejemplo la ventanilla está allá entonces yo desde la entradita hola y como yo soy conocido gracias a Dios entonces ya voy haciendo lobby desde la entradita para que ya me ven entonces cuando yo llego a la ventanilla las señoritas se paran y yo estiro la manito y así hacemos la ¿o salen de repente de la caja para ayudarte? no porque a veces las casas son bien cerraditas son bien cerraditas entonces en ese sentido es falta pero ¿sabes qué? tiene mucha razón nosotros que trabajamos bien de cerca con la Teletón por ejemplo imagínate se han demorado más de 40 años en que las calles no hay rampas las calles se adapten en fin los lugares pero claro estamos hablando de personas con alguna discapacidad ¿cierto? diferente física física me refiero qué sé yo pero claro en el caso tuyo nunca lo había escuchado no hay lugares que se adapten a eso en mi caso por suerte yo no tengo problema para ir al baño por ejemplo pero las otras personas que sufren la condición de ellos se llama acondroplasia está hipoacondroplasia y así hay muchas condiciones en el caso mío soy una especie bien rara no han descubierto qué es lo que tengo lo más cerca que me han dicho porque yo me he hecho estudio con genetista con endocrinólogo y todo eso lo más cerca que me han dicho es que me asemejo al síndrome del arache que en Ecuador hay mucho de esa persona el síndrome del arache que son un poco más grande como yo como así pero de deporte más grande es lo más cerca pero no me han descubierto entonces la persona que ¿el chico David podría ser como síndrome del arache? no, tampoco era diferente era distinto distinto la Mirna también era distinto pero ¿por qué? porque eran eran personas más bajas nomás que no lograron el crecimiento suficiente sí, pero cada quien tiene diferentes condiciones pero además yo tenía muchas enfermedades ¿sí? muchas enfermedades son diferentes condiciones entonces muy jóvenes y empiezan a tener un deterioro interno tremendo y no podían ser padres tampoco me acuerdo que la Mirna tuvo un cáncer al hígado sí, falleció de cáncer y David quedó ciego acuérdate que ya no veía los libretos porque él le ha dicho no sé, cuidado cuando ya estaba más o menos yo siempre éramos bien amigos salíamos de hecho fuimos a pasear cuantas veces a Bichuquén a ver a una tía que yo la quiero mucho que la quería bueno, la quiero hasta el día de hoy que partió hace un año al cielo la tía Lila ya entonces fuimos y me pasó una talla re buena con el David fuimos el David el Ángel yo el Pato Granvilla en el auto del Pato Granvilla ya y antes de llegar al pueblo de Bichuquén hay un mirador entonces nosotros nos bajamos todo y yo llevo al David a una barrica y le digo mira David se ve espectacular la vista porque es muy preciosa y el chico David me dice oye weón si yo ya no veo con Cuea veo la curva que está aquí pero yo feliz mostrando inconscientemente y le pedí disculpas perdón y el David se reía y me dice ah le voy a estar bien súper joven súper joven ellos dos pero nacieron con mucho el tema y que volviendo al tema abrazo al cielo al David y a la mermita grande persona yo no tengo problemas para ir van pero por ejemplo las personas que tienen acondroplasia la sufren si sobre todo en los baños públicos porque a veces son muy altas son muy altas entonces para hacer sus necesidades del uno del dos bueno del uno no tienen problema dejan caer pero ay no ya sé este gesto ya sé este gesto así lo dijiste tú lo dijiste tú espérate y tú en el baño no tenés rollo no yo no pues yo me siento porque en mis extremidades me apoyan pero yo no pero para hacer del dos porque yo en Perú descubrí eso un amigo que se llamaba Julio también sin querer no había cerrado el baño yo voy al baño y él estaba y no estaba sentado sino que estaba voy a graficar estaba así arriba del baño así porque no se podía sentar bien porque sus extremidades son tan cortas se cae por adentro claro entonces él estaba como sentado en cucupilla oye pero espérate yo lo que me porque los baños si he visto que están adaptados por ejemplo ahora están más bajos antiguamente hay unos para niños que están más bajitos esos te pueden acomodar muy bien pero eso en las COPEC bueno en Europa porque en baños públicos es muy rara en baños públicos en los malls no no hay repoco tú que has viajado no has visto esos baños que el otro día incluso el Pacho Saavedra lo mostraba que yo sí los he visto en Europa por lo menos en Europa diferente el baño es no hay taza no hay taza tú así lo vas ¿cómo no es? en China en China y la cadena y la cadena y por qué lo hacen así yo creo que ayuda mucho a todas las personas bueno yo nunca me he topado con ese tipo de baños porque eso generalmente están en el en el en occidente China está en en occidente perdón en oriente en oriente no China oriente oriente oye como estamos tan mal occidente son orientales orientales si oriente tienes razón oye espérate es que eso lo encuentro buenísima idea pero es que por otra parte creo que como por ejemplo yo tengo muchos amigos de circo que están en China en Japón en Australia en todas las entonces ellos me contaban que efectivamente es un hoyo nomás y tú tienes que estar así así y lo alcanza pero te digo algo es súper incómodo es incómodo pero cuántas veces hemos estado así compadre en algún bosque en algún yo en el campo lo hacía así pero es súper incómodo es que en el tiempo que estamos pues es diferente pero bueno así hay muchas cosas al principio de los tiempos muchas cosas que nosotros no están adaptadas para nosotros las personas de calle baja y en la calle también te decían cuestiones es una flora así que ah que bonita flora Moore además yo he comprado por internet yo también he comprado por Cornet Shop espectacular creo que también he comprado ¿hay comprado? sí aparecen en Cornet Shop también así que súper bien Miguelito gracias por estar hoy día con nosotros me encanta recordar esta época maravillosa de la tele y qué rito tenerte todavía acá en Chile además que has hecho reír a tanta gente y has entregado alegría por eso la gente te quiere porque has formado parte de la familia de la entretención familiar y de los niños y los niños te adoran siguen muchos de hecho en el circo se llenan los circos siempre hasta el día de hoy gracias a Dios muchos niños y abuelitas ¿cómo te deben aplaudir cuando aparecen Miguelito? no se vuelven locos bueno aplaudamos para terminar el programa muchas gracias vamos a despedir con un aplauso y nosotros nos vemos mañana todos los circos que me dan trabajo nos espectacular mañana venimos con Pati Maldonado así que no se lo pierdan se viene con todo gracias por estar con nosotros chao que estén bien